La carrera de enfermería dura 5 años. Está dividida en dos etapas. La primera etapa dura 3 años y te dan un título intermedio de enfermero universitario. La segunda etapa es un adicional de 2 años y te dan un título licenciado en enfermería. El campo de la enfermería es muy amplio. Un enfermero se puede desempeñar en grandes instituciones como son los hospitales o en instituciones más chicas como centros de salud y puestos sanitarios. Además puede trabajar en ambulancias, atendiendo emergencias o en cualquier empresa que necesite la presencia de un profesional de la salud de manera permanente. La carrera está conformada por materias sociales como son sociología, materias naturales como anatomía, fisiología y materias específicas de la carrera como enfermería pediátrica, enfermería clínica, enfermería en emergencias. Todas estas materias te van a dar una preparación para que te puedas desempeñar en todo el campo laboral de la enfermería. Lo más lindo de la carrera, lo que más me ha gustado personalmente, es que es una carrera de servicio a la comunidad. Es una carrera donde siempre vas a estar en contacto con las personas que más necesidades tienen, el enfermo. Y estas personas suelen ser las más agradecidas para el trabajo que uno hace.